Bienvenidos a un nuevo programa de Hogar Más Vida. Hoy vamos a hablar de negocios, comercios de ocio también accesibles para todos. Y como siempre están con nosotros, Javier Tomás, Raquel Abusada. Buenos días. Hola, buenos días Ángela. Muchas gracias por permitirnos participar en tu programa. Y un saludo a todos los telespectadores. Gracias. Bienvenidos de nuevo a esta cadena porque vamos a hablar de negocios, concretamente de ocio y de comercio accesibles para todos. Correcto. Pues hoy queríamos transmitir un poquito esa inquietud que tenemos en Hogar Más Vida. Que como todos conocen, nosotros nos dedicamos fundamentalmente al tema de la accesibilidad universal. Intentamos buscar y aportar soluciones en todos los entornos. Y uno de los que consideramos tan importantes como puede ser los que venimos realizando en las viviendas, en comunidades de propietarios, en entornos públicos, etc. Pues ese es precisamente este, los lugares de ocio. Dentro de los lugares de ocio podríamos contemplar desde los lugares de culto, los comercios, la hostelería. En fin, a aquel lugar o sitio donde realmente las personas pueden disfrutar un poco de esos momentos de relajación. Y, pues bueno, intentar que no solamente sean adecuados a la normativa que como tal les exige en muchas ocasiones la eliminación de esas barreras de accesibilidad, pues bueno, físicas. Sino también, como siempre, teniendo en cuenta todo el resto de personas, todas las barreras cognitivas, sensoriales. Para cualquier persona en cualquier entorno, una persona con carros de niños, una persona con una incapacidad transitoria. En fin, pues intentar aportar esas soluciones en el día a día para que todas las personas podamos disfrutar de esos momentos de ocio y de relajación que necesitamos también. Tenemos en Zaragoza, en Zaragoza y Aragón, los comercios, nuestros negocios adaptados o estamos todavía un poco a la cola de todo esto? Sí, bueno, estamos, bueno, desde Hogan Más Vida, como bien sabes, hemos hecho y estamos haciendo diferentes estudios. Iniciamos un estudio de la iluminación biológica, iniciamos también, bueno, iniciamos y terminamos. Hicimos también un estudio de la accesibilidad en las comunidades de propietarios de Aragón. Y ahora estamos, pues, llevamos unos meses que hemos comenzado con un estudio en los locales comerciales y de ocio que hablábamos antes. Es un, bueno, pues, donde nos estamos encontrando, como bien te decía antes, con numerosas barreras, ¿no? Tanto, sobre todo cognitivas y sensoriales, fundamentalmente. La normativa, tanto municipal como autonómica, sí que marca unos estándares muy claros en cuanto a la arquitectura, medidas, espacios, etcétera, etcétera. Pero, digamos que lo que no se tiene en cuenta, un poco, son toda esta parte de las discapacidades o de las limitaciones que puedan tener las personas en este sentido, ¿no? A nivel, pues, bueno, pues un poco de señalética, cartelería, iluminación, en fin, el favorecer todos estos entornos para que todas las personas podamos participar activamente de ellos. Cuando, por ejemplo, nosotros, cuando desde el Departamento de Tarea Preocupacional de Hogar Más Vida, hacemos una valoración siempre del tipo de comercio, del entorno. Y, sobre todo, nos fijamos en cuatro puntos. El entorno físico. Que, por ejemplo, en cuestión del entorno físico, muchos ya sabemos, tenemos un poco conocimiento, qué es lo que puede ser accesible. ¿Vale? Pues eliminación de barreras como escalones, el acceder, el interior, la deambulación por el interior. También tenemos en cuenta la comunicación y el contenido de la información. Es decir, cómo se comunica exterior, interiormente de ese espacio la comunicación y qué métodos se usan, sobre todo, para personas con problemas, con dificultades sensitivas o cognitivas. Muchas veces nos encontramos que hay una falta de cartelería adecuada, un contraste cromático entre letras y fondo, una cartelería adecuada para personas con dificultades visuales, que, simplemente, con un simple código QR, tú puedes recibir la información. Nos encontramos falta de pictogramas, falta de formatos complementarios de información, que lo que hacen es facilitar a la persona que entra dentro de ese entorno, ya sea un comercio, un bar de hostelería, un local de hostelería, un local de culto, lo que sea, interactuar y disfrutar y disfrutar del entorno en el que está. Entonces, lo que hacemos nosotros es valorar eso. Y también un punto importante es la atención de las personas que trabajan dentro de ese entorno. Muchas veces es por falta de información, por falta de formación, que no todo el mundo tiene que saberlo, pero sería importante tratar con una persona que tiene una dificultad. Hay unos cursos de formación, nosotros también damos asesoramiento desde Hogar Más Vida a las personas que nos quieran, que quieran contactar con nosotros, de cómo tratar o cómo poder tener un local o una atención a personas con algún tipo de discapacidad o algún tipo de diversidad. Entonces, nosotros lo que evaluamos realmente es las infraestructuras, el equipamiento, si hay algún tipo de barreras arquitectónicas, ya digo, la iluminación, como bien ha dicho Javier, si se producen destellos para personas con dificultades visuales, hay suficiente iluminación, sobre todo la cartelería y los pictogramas para personas con problemas cognitivos. Son muy importantes. Sí, no, nada, el tema precisamente es intentar concienciar a todos los comerciantes o todos los responsables de estos lugares de ocio, precisamente que la normativa que tenemos no es el fin, sino es el principio. Es el principio para tener en cuenta a todas las personas que no por calidad, ni por buenas maneras, ni por educación, no, son derechos fundamentales que están registrados en la normativa europea y mundial de los derechos de accesibilidad y que, bueno, pues sirvan simplemente, a pesar de que se está notando esa tendencia hacia la mejora, pues realmente a darse cuenta de esos pequeños asuntos. Entonces, lo que, como bien decía Raquel, desde Hogar Más Vida ofrecemos esa ayuda, esa consultoría en la cual poder apoyarse a la hora de realizar un alquiler, la compra de un local o la adecuación del mismo para poder intentar aportar todas esas soluciones. Sí es verdad que realmente, por desgracia, la mayoría que nos encontramos es el tema económico. No existen actualmente subvenciones que permitan el poder a los comerciantes o a los autónomos o a los pequeños comercios el recibir ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de apoyo, ¿no? De hecho, la última que salió, si no recuerdo mal, salió en mayo y había un mes de presentación hasta el 2015 a nivel del gobierno de Aragón para eliminación de barreras, etcétera, etcétera. Entonces, actualmente, que yo sepa, no tenemos ninguna ayuda en este sentido. Claro, en muchas ocasiones nos encontramos con que estos locales o bien son alquilados o bien son por un tiempo determinado y se encuentran limitados. Entonces, ahí es donde el apoyo realmente de esas federaciones que nosotros hemos intentado contactar en varias ocasiones a lo largo de este estudio, llevamos un año y pico o más intentando contactar y ha sido imposible por su parte el que nos puedan atender. Me imagino que será porque tienen muchísimas obligaciones y estarán buscando esas soluciones para permitir que los locales puedan tener esas subvenciones, pero todavía no hemos podido conseguir el poder, el intentar hacer esa fuerza para que los pequeños locales puedan tener esa pequeña ayuda para intentar implementar, ya no las grandes barreras, como pueden ser esos escalones o pueden ser algún otro tipo de barrera que impida físicamente y que requiera de una obra de envergadura, sino esos pequeños detalles que de manera muy económica se pueden ir implementando y facilitando la vida. Si en realidad esto es muy sencillo, esto es ponerte en los zapatos del otro, si es que es así de sencillo, o sea, es ver un poco las dificultades que tiene la otra persona para intentar aportar esas soluciones. En muchas ocasiones, como decís, bienes porque son locales pequeños, antiguos, están de alquiler, pero los locales que tienen un propietario, que tienen facilidades económicas, vamos a decirlo de alguna manera, pueden invertir en esto, ¿tampoco hay ninguna normativa que les obligue a llevarlo a cabo en un periodo de tiempo? ¿Tenemos un vacío en todo esto? A nivel municipal y autonómico y a nivel estatal sí que existe, como te decía, una ley que a nivel arquitectónico te exige la eliminación de una serie de barreras, la instalación de baños, de aseos, etcétera, etcétera, sí que existe, pero lo que hablamos es a nivel de barreras físicas, a nivel de eliminación para personas que tienen la movilidad reducida, pero con el otro tipo de cuestiones, como pueden ser el tema cognitivo, que hablábamos de personas con una demencia senil, con algún tipo de discapacidad cognitiva que le impida el poder desplazarse y disfrutar de ese entorno, pues está muchísimo más limitado, sobre todo lo que hablábamos, el tema de cartelería, el tema de colores, el tema de espacios y de información, el tema de la información es fundamental, la seguridad también está un poco descuidada. ¿Cómo trabajáis vosotros con todo esto y para quien quiera tener un poco de información? Pues nosotros lo que, como bien decía Raquel, aportamos es un servicio, asesorando a todos estos comerciantes, a todas estas empresas, a todos estos entornos, pues bueno, haciendo una evaluación de ese entorno, hacemos una evaluación de ese entorno y a partir de ahí vamos mirando, como bien decía, lo que es el tema de accesos, lo que es el tema del desplazamiento interior, lo que es el tema de la iluminación, lo que es el tema de contrastes, etcétera, etcétera. Intentamos aportar esa serie de estudios en relación con ese proyecto en concreto y a partir de ahí, pues es el propio local o el propietario quien considere el que, bueno, pues tome en marcha esas propuestas para ejecutar esas acciones. A ver, por nuestra parte puede consultar, o sea, tener sus propios gremios, el que no tiene que ser nosotros quien se lo hagamos directamente, sino simplemente nuestra intención es eso, es transmitir ese concepto, el transmitir ese sentir de que todo el mundo tiene acceso a todo y que estamos aquí para ayudarle simplemente. Además, hay una creencia que muchas veces es errónea, que las soluciones son muy caras y son muy complicadas, no tiene por qué. Hay soluciones sencillas que son muy agradables estéticamente, son asequibles, y lo que te permite es, además, revalorizar el espacio, porque, aunque no se crea, las personas con discapacidad son un sector que se está moviendo mucho, muchísimo, muchísimo, y les gusta ir a locales que tienen baños accesibles, locales que, o sea, una persona que tiene unos padres que tienen un niño autista, si tienes una señalética adecuada, les va a encantar ese local, porque van a poder confiar, van a poder estar seguros de que ese crío o esa cría en el local va a poder manejarse solo dentro de su discapacidad. Entonces, revalorizan mucho y eso también es un punto a favor en el cambio hacia la accesibilidad. Ya te digo que muchas veces tienen ese concepto erróneo, porque una banda anteslizante en una escalera no supone, por ejemplo, mucho dinero y te va a evitar que una persona mayor se resbale y tenga acceso y pueda subir unas escaleras hacia un baño, por ejemplo. Entonces, es mucho ese punto de erróneo que tiene la gente, que es muy caro y muchos cambios. ¿Cómo puede ponerse nuestra audiencia en contacto con Hogar Más Vida para ampliar esta información? Pues nuestro teléfono de contacto, que es el 976-5905-53, o bien a través de la web www.hogarmásvida.es, donde estaríamos encantados ya no solamente de recibir esas llamadas de atención, sino también el escuchar un poco, pues el compartir de todos los oyentes que se hayan sentido en algún momento identificados con lo que estábamos hablando, el escuchar de primera mano esas necesidades concretas de las personas y a través de nuestro correo electrónico estaremos encantados de escucharles, de atenderles y de ponernos a su disposición para que todo el mundo podamos disfrutar de manera normalizada de todo. Bueno, pues Raquel Abusada, Javier Tomás, gracias por estar en un programa más aquí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y gracias a todos nuestros espectadores en seguirnos en un programa más de Hogar Más Vida.